Y ahora el alcalde sale a agredirme en dos videos de TikTok. Entonces yo le pregunto al señor alcalde si imponer el principio de autoridad es grabar TikToks, agredir a una congresista que trata de interceder por un grupo de vecinos y tener a 20 serenos resguardándole la puerta de la oficina. O sea, a mí me parece una falta de respeto. Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático, rompió su silencio tras los incidentes ocurridos durante su visita a la municipalidad de Comas. Y es que a su llegada, vecinos del lugar empezaron a votarla de su distrito, tildándola de terrorista y echándole en cara que ella no los representaba. También le dijeron que era una asesina que no es parte del pueblo. Incluso una de las mujeres le reclamó por la familia que perdió en Ayacucho, alegando que fueron ellos los que debieron tener la seguridad que hoy tiene ella. La congresista aclaró que la señora que reclamaba por los familiares que perdió en Ayacucho fue en la época del terrorismo, años en los que ella ni siquiera existía en el plano político. La señora ahora está jubilada, pero antes de eso trabajaba en Comas. Era o es una militante de acción popular que quiso también ser militante de Somos Perú y que hasta ahora es cercana a este municipio. Además, dejó en claro que el alcalde de Comas es puro TikTok, porque nunca impuso su autoridad, pues poner a 10 serenos para que le impidan el paso no significa imponer el principio de autoridad. A continuación, te mostramos el video. Hoy día tuviste un mal momento, por lo que dejan ver algunas imágenes que incluso tú misma has publicado y también se han conocido a través de redes sociales en la municipalidad de Comas, que entiendo es parte de algunas visitas que tú haces, esta entiendo la coordinaste, pero vamos a ver lo que pasó con Ambiental para entender exactamente de lo que estamos hablando respecto a lo que pasó hoy con la congresista Sigrid Bazán en Comas. Vamos a ver. Fuera de Comas, 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 fuera de Comas. No queremos terroristas, tú no me representas, tú no eres de pueblo, tú eres una asesina con tu renta terrorista. ¿Dónde está mi familia que mataron a Yecucho? ¿Dónde está? ¿Y todavía vienes a Comas? ¡Lárgate de Comas! ¡Lárgate de Comas! ¡Cómo no te quiere! ¡Cómo no te quiere! ¡Cómo no te quiere! ¡Qué seguridad! Seguridad para mi familia debió haber. No para ti, sinvergüenza, acovechada, que vives del pueblo, vives de mis impuestos. ¿Dónde está la sangre peruana derramada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sinvergüenza! ¡Dime! ¿Dónde está mi familia que me ríe a Yecucho? ¿Dónde está? ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Vosotros sí somos del pueblo! ¡Vosotros somos del pueblo! ¡No me interesa! ¿Dónde está? Esa mujer que grita desaforada como si uno la escucha y parece que fuese una familiar de una víctima de Ayacucho. Más o menos eso es lo que ella deja, ¿no? Ella dice eso, ¿no? Soy familiar de una... Pero de la época del terrorismo. Algo así, claro. Yo tengo 32 años. Por eso, te dicen terrorista, te dicen la sangre derramada, jamás será olvidada. ¿Quién es esa mujer? Mira, yo la he identificado como, por imágenes, he buscado su ficha RENIEC, por acceso a la información. Ella es Ana Beatriz Silva García. Ese es su ficha RENIEC. He buscado su ficha de salud. La señora aparece como jubilada, pero antes de jubilarse era, oh sorpresa, trabajadora de la Municipalidad de Comas. Ha estado como subgerente en la subgerencia de trámite documentario de la Municipalidad de Comas. ¿Qué tiempo, qué tiempo? El último registro, 2018. Ahora aparece como jubilada, pero un dato importante, porque yo no quiero hacer aseveraciones sin papeles, evidentemente no sé si ahora estará como locadora, porque uno puede jubilarse igual, trabajar como locador, qué sé yo. Eso no lo sé. Pero tengo aquí el historial de afiliación de la señora. La señora ha sido militante de Acción Popular y posteriormente quiso inscribirse al Partido Democrático Somos Perú, partido del alcalde actual de Comas. No pudo inscribirse porque no cumplió con el requisito que era tener una afiliación limpia. Ella, como ya estaba afiliada a Acción Popular, no podía pues también afiliarse a Somos Perú y tener dos partidos. Entonces le denegaron su afiliación a Somos Perú y el trámite sí lo hizo, pero quedó nulo. Acá está también. Entonces no es una señora que de la nada irrumpió a donde yo me encontraba, que además no era la zona de atención al público, y que espontáneamente me abuchó. Que además el alcalde de Comas, ustedes han pasado el video del alcalde, no han pasado el video que yo grabo, pero desde esa perspectiva el alcalde ha puesto que me abuchearon y que él ha impuesto la autoridad. Imponer la autoridad implicando ponerme a 10 serenos, que es la parte que yo grabo, para impedirme el acceso a una oficina donde se había escondido un, entiendo, funcionario del área de imagen que estuvo con otros cuatro personas más grabándome en toda mi reunión, que ni siquiera fue una reunión porque no podía hablar con nadie. A ver, hay un video justamente que has publicado hoy en tu cuenta de Instagram, donde se ve lo que Sigrid está contando. Mejor lo contamos con imágenes, ¿sí? A ver, adelante. Vamos a ver. Lo tenemos. Comas, en vivo. Había tenido una reunión con el gerente, he pedido esa reunión hace dos semanas, y quiero subir a identificar a un señor que trabaja para el área de imagen en la municipalidad, y me han traído a... no es la policía, es... los serenazgos de comas. No puedo subir a identificar a la persona que me ha agredido porque me han mandado toda esta seguridad. Yo esperaría que la seguridad de comas vele por la seguridad ciudadana, vele por... ...tantas cosas que pasan en el distrito. Pero acá estoy, esos son mis zapatitos. No puedo subir. No puedo subir a identificar a la persona que me ha estado grabando durante más de media hora en una reunión con el gerente, porque me han enviado todas estas personas y me han cerrado la puerta en la municipalidad de comas. No puedo subir. Tengo aquí a dos personas que me han estado grabando, que también he puesto mi reclamación en el cuaderno de reclamaciones. Y si está cambiando, la verdad, a mi principio de autoridad. Y por eso tiene a todos los señores... Y la delincuencia... Y la delincuencia... Y la delincuencia... De la delincuencia... ¿Por qué no están ellos resguardando las calles? ¿Por qué no están ellos resguardando las calles? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Usted es periodista? Entonces no le voy a responder, pues, señor. Usted no es vecino. A usted le paga el alcalde. Usted no es vecino, disculpe. Usted le paga el alcalde. No, no, yo soy acá con los comerciantes. En lugar de resguardar las calles de comas, he tenido que poner una reclamación en el cuaderno de reclamaciones. A ver, ¿quiénes son todas estas personas? Porque todas te apuntan con el celular. No, los que están detrás mío son los comerciantes con los que yo voy a tratar de gestionar la reunión. Me refiero a los del frente. Son trabajadores de la municipalidad. Todos grabando. No viven en comas. No lo sé. Tú le dices a uno de ellos. Pero él me dice, básicamente, que él es un ciudadano común. Y yo le digo, tú no eres un vecino y un ciudadano común. Tú estás trabajando para la municipalidad. Y discrepo con quien ha puesto el cintillo que dice que yo fui abucheada. Porque no ha visto todos los videos y yo no fui abucheada. Hay una señora que me grita terrorista en un contexto en el que no cabe en absoluto ese adjetivo, ese insulto, esa injuria. Y yo bajo y soy recibida por alrededor de 50, 100 comerciantes que más bien esperaban mi gestión. Me preguntan qué ocurrió y rechazan por completo el espectáculo que el alcalde dio incluso afuera de la municipalidad. Donde alguien tira agua a las personas que están ahí, a los comerciantes, mientras que el jefe de seguridad, porque se presenta a mí como soy el jefe de seguridad, ve cómo esa persona nos tira agua. Es una locura. Y como te digo, es una señora cercana al partido del alcalde que ha trabajado en la municipalidad y que me grita terrorista. Y lo que hacen, no es uno, Jaime, porque yo entiendo que aquí la gente trabaja en el área de comunicaciones o imagen para registrar las reuniones. Son cuatro a cinco personas que me están grabando mientras yo trato de sostener una reunión a la que no me ofrecen ni una silla ni una mesa para sentarnos. ¿No? Porque no nos quieren recibir, pese a que yo avisé que iba a ir a la reunión, pedí la reunión, llamé por teléfono al gerente con dos semanas de anticipación. El día viernes de la semana pasada, además digo, por favor, no me han respondido hace dos semanas, igual voy a ir. ¿Está bien? Lunes a tal hora, tal tema. Sí, yo la atiendo congresistas y el alcalde no puede. Y lo que recibo es cinco personas grabándome, insultando a los vecinos que son comerciantes. Que, por cierto, es un frente de comerciantes en donde existen asociaciones formales y asociaciones en proceso de formalización que quieren formalizarse. Entonces, si alguien quiere formalizarse, yo le abro la puerta. Yo tampoco soy fanática de que la gente se aposte en las calles y más bien soy partidaria de que las municipalidades les den facilidades. Pero lo que quería preguntarte es, tanta crispación, ¿no? Porque tú dices dos semanas de anticipación, todo debidamente coordinado y de pronto te salta la yugular esta señora García Silvana Beatriz, que ha trabajado en comas en la subgerencia de trámite documentario hasta el año... Ahí sale 2018, es el último registro que tengo. Bueno, entonces sí es afín al municipio, se puede elegir ello. Y luego ha querido también afiliarse a Somos Perú, el partido de Ulises Villegas, el alcalde de Comas. Y te saltan estos hombres con, digamos, celulares... Son cuatro de la imagen grabándome y preguntándome cosas que no tienen nada que ver con su labor. Un funcionario de la municipalidad no me va a venir a mí a hacer entrevistas sobre temas que yo he tratado en la prensa y públicamente, cuando su trabajo no es ese. Y ahora el alcalde sale a agredirme en dos videos de TikTok. Entonces yo le pregunto al señor alcalde, sin poner el principio de autoridad, es grabar TikToks, agredir a una congresista que trata de interceder por un grupo de vecinos y tener a 20 serenos resguardándole la puerta de la oficina. O sea, a mí me parece una falta de respeto. Ahora, ¿qué puedes concluir de esto? Es decir, nuevamente, tanta crispación es que hay algo. O sea, no entiendo otra razón, no entiendo por qué se ponen así, si el suelo está parejo. Mira, en temas de comerciantes, Jaime, pueden pasar mil cosas. O sea, yo he escuchado de gestiones, pero también he escuchado de mafias. Que se cobran cupos, que a los comerciantes les hacen pagar, ¿no? Algunos trámites que no son legales. Yo no sé si eso existe en la municipalidad de Comas. A raíz de este caso, me han llegado denuncias de que hay una deuda de sedapal tremenda del distrito, que hay una falta de gestión y ausencia absoluta. Yo no he venido, ni fui hoy día a la municipalidad a criticar al alcalde, ni a cuestionarle sus valores políticos partidarios. Yo más bien fui en ánimo dialogante porque me interesa conversar y que el alcalde trabaje. Si yo hubiera ido a insultarlo, con la pata en alto, como se dice, claramente estaría leciéndole daño a la asociación que quiere que yo gestione algún tipo de conversación, de apertura. Entonces, cuando recibo esto y habiendo avisado, no me cabe la menor duda que hay temas sensibles que de repente el alcalde no quiere que se sepa. Pero yo avisé y quizá es momento que en algún momento haga una visita inopinada, que también es potestad del congresista por reglamento, artículo 23, que yo vaya y en mi labor de fiscalización no le avise y me aparezca, pues. A ver si ahí tiene listo la portátil de serenos, que además todos estaban encapuchados y con el rostro cubierto. O sea, no podía ni siquiera identificar qué serenos eran, de qué espacio, quién era el jefe. No tenía absolutamente ninguna herramienta ni protección. Y es cierto, atendemos lo que nos decías, no solamente fue que fuiste abucheada. Eso es una partecita de esta persona. Una señora que grita. Ha sido, digamos, un incidente. Y un contingente abajo que me espera sin éxito porque no se convirtió en el rostro. Un incidente infeliz, ¿no? Correcto. Pero mencionabas tú precisamente al alcalde y nosotros queremos poner en alerta esto, ¿no? Un alcalde como el de Comas que dedique su tiempo a colocar videos en TikTok, ¿no? Es francamente inexplicable. Él tendría que explicarnos, ¿no? Porque hay una respuesta que te da por TikTok, ¿no? Entiendo, no le he visto. La por salud mental suficiente tuve con el percance de hoy. Pero lo que sí he hecho es, uno, poner mi reclamación en el cuaderno de reclamaciones. Yo no busco ningún privilegio. Básicamente que tuve una reunión en donde estuve siendo grabada por cinco personas que además se refirieron a mi persona de manera irrespetuosa y que no se me habilitó un espacio para una reunión que había solicitado con mucho tiempo de anticipación. En esa parte del reclamo yo nombro a dos de las personas trabajadoras del área de imagen y para acceder al tercer nombre de uno de los sujetos que están ahí sin ningún fotocheck, sin ninguna identificación, con una gorra, en fin, es que este señor se corre, viene el serenazgo y empieza la trifulca, ¿no? Yo no sé si ese señor será cercano al alcalde, no he dado con su identidad aún. Pienso mandar un oficio y por acceso a la información pedirle al alcalde que me diga cuáles son sus trabajadores y si la función de las cuatro personas es en el área de imagen hacer TikToks e insultar a congresistas para saber al menos cuál es su organigrama adentro, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Ahora, ¿esto va a quedar acá o qué piensas respecto a la conducción de la Municipalidad de Comas que tiene, bueno, esta clase de respuestas que claramente son entre abusivas y además insultantes, ¿no? Mira, yo evalúo mi abanico de opciones, yo puedo hasta querellar esta situación, la verdad, porque ha puesto en peligro, o sea, hemos tenido a serenos que permitían, Jaime, el ingreso de esta señora y otra señora más que se le sumó y bloqueaban el ingreso de mi seguridad, que es un suboficial de la policía, de mis asesores, que eran las tres personas que ustedes ven ahí al costadito, que además estaban completamente aplastados contra la pared por la cantidad de serenos, que además eso es peligroso, ¿ah? Tú tienes a mucha gente en un pasadizo, la gente puede salir aplastada. Entonces, pero lo que yo quiero, en verdad, y con toda la sinceridad, es que el alcalde reciba a sus vecinos. No me importa si estoy yo, si está un congresista de Somos Perú, si está un congresista de cualquier partido, que reciba el señor a los vecinos, hemos hecho una lista de todos los expedientes de documentos con sello de la municipalidad desde febrero hasta agosto. Y que lo responda. Son más de 10 expedientes que están en la municipalidad y que no tienen respuesta de los vecinos. Nada más. Yo no quiero que me trate bien a mí, que me sienta en una sala. Si yo no estoy y el alcalde igual los puede recibir, no hay ningún problema. Pero que dialogue por el bien de su distrito, que haga cumplir su ordenanza, que permite el uso del espacio público de manera responsable y que les ofrezca una alternativa o en todo caso que dialogue con ellos para una reubicación, ¿no? Que ellos tendrán también que evaluar. Hemos revisado el video de TikTok, es un poco grosero, ¿no? Innecesario, en verdad, para algo que yo no fui a hacer. Yo no fui a apelar, mejor. Pero, claro, pero te mencionan otra vez como un sonsonete, ¿no? Como una reiteración. Vuelven a zamparte el tema del departamento y el departamento. ¿Por qué? Como te digo, esto es un tema claramente político. A mí me apena, me avergüenza. Yo le pido disculpas por el espectáculo que no di, pero que han tenido que presenciar los vecinos de Cómpus. Que has tenido que protagonizar, digamos. Porque, como hablábamos del Congreso, Jaime, yo tengo a 129 congresistas que no piensan igual que yo. Pero cuando se trata de un buen proyecto, de una ley importante o de una ley que hay que derogar, voy a tener que tocar puertas y dialogar. Al igual que yo voy, alcaldes de todos los partidos, de fuerza popular, se han ganado por renovación. He estado buscando al alcalde de Barranco, que no me atendió, pero me atendió un funcionario y feliz. Hay problemas de los pescadores en Barranco, por favor, apóyennos. Ahí están ellos y su voz y su interlocución. Y me sorprende que es la primera vez que en una municipalidad me suceda esto. Porque no son temas políticos el bienestar de los ciudadanos. De ahí, en elecciones, bueno, los partidos candidatarán, harán su proceso electoral. Pero ahorita no estamos ni en elecciones, ni en un momento de confrontación política. Y esto ha sido personal. Pero te lanzan este infundio como para querer bajarte, pues. Correcto. Pero yo he respondido todo lo que he tenido que responder. Y cuando voy a hacer una gestión, espero que me respondan con gestión. No, no. Somos dos funcionarios públicos, igual, igual, un alcalde y una congresista. El alcalde, para eso, nunca dio la cara. Estamos hablando de una persona que ni siquiera ha querido defenderse cuando ha podido, porque se le ha llamado a la prensa, han intentado contactarse con él. Yo he tratado de llamar para nuevamente conversar con él. No da la cara. Me recuerda a otras gestiones. Yo he ido a gestiones como la pasada en San Juan del Urigancho. No había alcalde. Dos años de pandemia, uno diría, bueno, la pandemia ha complicado las cosas. Pero después del tercer año, no había alcalde. Espero que Comas Nova atraviese lo mismo y de lo contrario van a ser los vecinos los que evalúen, ¿no yo? Es una difamación, es un insulto, es una cuestión articulada para querer desprestigiarte, querer reducirte este asunto del departamento, porque lo menciona así grandazo, lo pone ahí en su video. Sí, sin duda. Yo creo que van a encontrar chivos expiatorios en todo el mundo cuando no les toque a ellos. Esto de ver la paja en el ojo ajeno. Y yo no sé si viste que grabo de manera un poco, digamos, risible, ¿no? Estos son mis zapatitos. Yo estoy acá toda pequeñita y me ponen a, no sé, 10 serenos. ¿Qué clase amenaza constituyo para un señor alcalde, que además no me ha recibido ni al comienzo, como para que el cierre del diálogo se dé de esta manera? Y para que los serenos, además, no protejan a la congresista funcionaria que está desarmada, que no tiene absolutamente ningún tipo de agresión contra otra persona, y permitan que una señora que sí está ofuscada, que sí está alterada, que sí está gritando, acercarse como si nada. ¿Tú crees que esa señora la mandó al alcalde? Yo creo que esa señora la mandó al alcalde. Y yo creo que los serenos han actuado para protección de toda esta situación. Claro. Eso es lo que yo creo. Sí. El señor alcalde tendrá que defenderse y decir que no, pero claramente las imágenes hablan, ¿no? Claro, claro. Y se nota, además, pues una construcción del discurso, digamos, para querer este... Y es muy fácil decir, abuchearon a Sigrid Bazán, cuando yo he tenido a los 60 comerciantes abajo, no me han abucheado en absoluto, y la persona, la única que me abucheaba estaba dentro de la municipalidad, curiosamente. Era el momento. Entonces, además, tú puedes explicar un mal detalle. Lo menciono porque esto crea la narrativa de desprestigio, Jaime, que a todo el mundo le encanta ver en el Congreso, pero que muchos estamos peleando desde adentro para que no se dé así. No puede creer la gente que el Congreso no sirve. Desde que se cerró el Congreso en la época Vizcarra, ahora la gente sabe y cree que sin Congreso igual funcionan las cosas. Y lamentablemente, como una persona de instituciones, me duele que la democracia sea tan alicaída para que la gente piense eso y que hayan alcaldes que refuercen la sensación de que a todos nos abuchean porque todos somos iguales y porque nadie en el Congreso trabaja. Y los alcaldes sí. ¿Qué ha hecho el señor Villegas en su gestión? No puede ser ese el nivel de confrontación. En defensa del video, solo puedo decir que se colocó el momento para que con la palabra abuchear porque la tipa te estaba zarandeando ahí y estaba además hecho para que tú puedas responder. Y la cámara estaba enfocadita. No es digamos, no es digamos, porque era el video del alcalde. Correcto. Después mostramos tu video, no nos sumamos a ninguna narrativa, por si acaso. Solamente que cuando las cosas están mal, hay que decirlas. Correcto. Y yo no me voy. Yo bajo, espero, hay otro video más incluso donde hablo con los comerciantes, me quedo a esperar, miro con cara de sorpresa y de pocos amigos al jefe de seguridad de la municipalidad, miro a los señores de la municipalidad que me están viendo ahí irme. Entonces, es como, no me han corrido de la municipalidad, han corrido todos los vecinos que afuera esperaban una respuesta y que yo no sé ahora cuál sea la relación que el alcalde busque tejer. No deja de ser extraño todo esto. No deja de ser extraño. Pero yo pediría que se investigue y claro, yo voy a mandar solicitudes de acceso a la información para dar con todas estas personas a ver qué hay detrás y no por este tipo de incidentes a milanarme frente a una gestión. Mañana estoy en Puente Piedra, todas las semanas estoy viendo distintas gestiones. ¿Vas a ir a otros municipios también? Por supuesto. Con el riesgo de que pueda pasar una cosa... Es que no es un riesgo si es parte de mi trabajo. No digo un riesgo, ¿no? La verdad, cuando el gerente nos recibe y el gerente nos dice yo no tengo la obligación de recibirla en una sala, y le digo, disculpe, claro que tiene la obligación, y si usted no tiene la sala ahora, le pido me dé una fecha y yo regreso. Se fue, consultó, regresó y me dijo, le voy a responder por carta. Y le dije, no, deme una fecha y yo vengo. Porque está, está en la ley orgánica de las municipalidades, en la ley que regula las funciones del funcionario municipal, en nuestro reglamento del Congreso, nuestros deberes, derechos, prerrogativas. Y recibir a las personas es una de ellas. Siri Bazán es congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú y ha estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Jaime. Ha sido importante poder escuchar té en un momento así, cuando además tenemos esta clase de escenas montadas en los municipios, que como vuelvo a insistir, porque es más que obvio, si reaccionan así, todos cerizados y todos crispados, es por algo. No al lugar. Es por algo. Gracias, Jaime. Muchas gracias. ¿Y tú qué opinas de la actitud de los trabajadores de la Municipalidad de Comas, incluida la de su alcalde? ¿Crees que Sigrid Bazán debería tomar medidas en contra de la señora que la tildó de terrorista? Deja nuestra opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias. 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 Gracias.